Espérate, ¡eh! Enrola un choco, ella lo que quiere es tu usi El de seguridad cancaneando con una usi El mega mueca dándote la cabaña Esperando los cueros pa' meterlo pa' la usi Es el perrico, es el perrico Es el perrico que me tiene haciendo mueca Es el perrico, es el perrico Es el perrico que me tiene haciendo mueca Es el perrico, es el perrico Es el perrico, es el perrico Es el perrico que lo tiene haciendo mueca Es el perrico, es el perrico Es el perrico que lo tiene haciendo mueca Mueca, 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 mueca. El perico me le guillo a la gente y nunca me quito. Me diendo de un corte de brillo y lo que me dejó igualito. Seguí pa'l baño, un cústumo medio gollito. Ay, porque el mono me subió y tuve que prendió un tabaquito. El perico, mi mamá me dice que no caiga el coco. Ya sabe mi sistema que yo siempre paro loco. Me entra en los cuartos al otro día y yo lo exploto. Tu mujer lo es malo es que tengo cuarto y te la sofoco. Enrola un choco, ella lo que quiere es tusi. El de seguridad cancaneando con una usi. El mega mueca, dándose la cabaña. Esperando los cueros pa' meternos pa'l jacuzzi. Es el perico, es el perico, es el perico que me tiene haciendo mueca. Es el perico, es el perico, es el perico que me tiene haciendo mueca. Es el perico, es el perico, es el perico que lo tiene haciendo mueca. Es el perico, es el perico, es el perico que lo tiene haciendo mueca. Mueca, 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 mueca. Mueca, 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 mueca. Yo vengo de un barrio que se llama Gema Creta, donde todos los tigueres las meten por pileta. Mira el de la estaqueta, que está como embalao. Este no está bien, ese es lo que está monao. Eso el perico que lo tiene haciendo mueca. Se da dos cantinazos y hace pila de moriqueta. Se está el amargo con la garganta seca. Mírale la boca haciendo pila de mi hueta. No te canches, dale, no paré. Dale duro hasta que la nariz se embalé. No te canches, dale, no paré. Dale duro hasta que la nariz se embalé. ¿Y qué? La quijada se te ve embalada. Tu nariz profesional tiene un diploma de la guá. Te veo encarretado y estoy sudado de aquí para allá. Apio por el 27, por el bloque del guá. Cuando se da dos hoyos, al tipo le das pa' cagar. Y se le mete un friqueo que no le puedes ni apagar. Se le trancó la transmisión, no le pasa ni la saliva. Y feliz porque está levando de abajo para arriba. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que lo tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que lo tiene haciendo mueca. Mueca, 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 mueca. Codo cabra, 30, 30, 37, 30, tifón dañado. Oye, ah. Tú no lleves, ¿quién te habla? El balocorista. Beca produciendo. F1, Nata, Hansel 15. Albert 26, llamé la musa. Ale, préstamo, vulgo la rabia. Hablamos ahora, Tinguagua Record. El perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Mueca, mueca. Mueca. Mueca.